Esto es para reforzar al público de todos los niveles. Estamos por cumplir un año de nuestro gobierno y me dirijo a ustedes para pedirles que sigamos atendiendo a la gente, que se siga escuchando al pueblo. El general Lázaro Cárdenas decía y así lo escribió en sus memorias de que le molestaba mucho que no se atendiera a la gente, que el funcionario siempre tuviese prisa y que casi no escuchara y que no hiciera con gusto su trabajo de escuchar a los ciudadanos. Decía el general en su diario que eso lo entristecía mucho, el desprecio del servidor público a los ciudadanos, al pueblo, porque le tenía un profundo amor al pueblo. Todos los servidores públicos tenemos que tener paciencia, escuchar, recoger los sentimientos de la gente, esa es además nuestra función, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y lo estamos haciendo bien en ese sentido, todos estamos escuchando a la gente. Quiero destacar la labor tan importante de la dirección de atención ciudadana, que está a cargo de Leti Ramírez, desde hace mucho tiempo ella me viene ayudando en esta tarea y han recibido en lo que va del año, aquí tengo el dato, 118 mil 699 solicitudes o cartas, correspondencia, un promedio diario de 486 escritos o peticiones y ha habido respuesta en un 64 por ciento a todas estas cartas, a todas estas peticiones. Cuando recorro el país estoy constatando de que me muestran las respuestas de las dependencias, no siempre se responde de manera positiva, pero se atiende, se explica. El por qué no puede resolverse todavía una petición, una demanda o cómo estamos pensando dar respuesta a todas las demandas de la gente. Estamos ahora atendiendo lo que comprende a mayor población, la pensión a los adultos mayores, que es para todos los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, pues es casi para un millón de niñas, niños pobres. Las becas son como 11 millones de becas, entonces estamos en eso, pero además de responder a estas demandas que abarcan a mucha población, tenemos también que atender las demandas de grupos y las demandas personales para un ciudadano, el tener un apoyo, el tener una respuesta, el recibir una ayuda del gobierno ante un problema personal, significa mucho, 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 mucho. Es justicia, se hace justicia atendiendo a millones de mexicanos, pero también se hace justicia dando respuesta, atendiendo, sobre todo tratando bien a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Entonces, yo les pido que redoblemos esfuerzos, que sigamos adelante. Muchas gracias por lo que hacen, no es cualquier tarea. Les decía que invité a Leti Ramírez a ayudarme en esto, porque desde el gobierno de la ciudad me está ayudando en esta función, que para mí es importantísima, porque yo tengo comunicación con la gente, siempre estoy hablando con el pueblo, recogiendo sus inquietudes, son mis asesores, son los que me dicen cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta. Siempre tengo esta comunicación directa con la gente, mensajes de ida y vuelta. Pero requiero apoyo y Leti me ayuda en esto. Ella y su equipo reciben a la gente, recogen sus peticiones y se las envían a las distintas dependencias del gobierno. Entonces, que sigamos dando respuesta, que todas las secretarías en todos los niveles tengan disposición de dar respuesta a las peticiones que envía la Dirección General de Atención Ciudadana. Ahí se los encargo mucho. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.